Compartiendo esta hermosísima noche con todos ustedes, con la gente del Club de Abuelos de Sacanta y por qué no, invitarnos a bailar antes de la cena, ¿eh? ¿Puede ser? ¿Quieren? ¿Sí? Eso es Horacio Musical, ya nos conocen, vamos a poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 No pudo ser, yo soy feliz, por la que sigo Yo soy feliz, por el tiempo de la vida No pudo ser, yo soy feliz, por el tiempo de la vida Porque comprendí, que no me querías Porque comprendí, que no pudo ser Yo no estoy feliz, como ya que no he sido Yo no estoy feliz, como ya que no he sido Ahora, ¿qué ves? Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen Seguimos en la culota, y siguen Para el tempo Sube la cuerpita esa recta Como de marido la cuerpita esa recta Y siguen, y siguen, y siguen Y el puente de un edombo Yo, el pobre se mio, pues Eso fue que era lo yo El pobre se mio, ah Paga todo por la alta El pobre se mio, yo No pudo ser, yo El pobre se mio, no pudo ser, yo No pudo ser, yo No pudo ser, yo No pudo ser, yo Ahora está tratando, y hasta que no miento No me voy a estar vacilando Si estás muerto, siempre estoy volviendo Si estás muerto y no, no Eres un perito, el suñe ave ni cualquier en mi rudo ¿Qué pasa, lo vamos a ver? Y siguen, no lo vamos a ver ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! A ese muerto no lo cargo, gracias Así decía el tema